Hola amigos, bueno pues ahora me encuentro en Plaza Alameda, aquí precisamente en Saltillo, Coahuila, aquí estamos presentes, fuerte, Coahuila es, así dice el eslogan, pero bueno, ahora nos enfocamos un poco hacia la cultura tradicional de Coahuila, del estado de Coahuila, bueno yo vi participando unos personajes ahí con trajes regionales y dije yo, voy a echar mi vuelta a ver que me platican por ahí las personas que están bien vestidas, bien hermosas aquí bailando y todo, bueno aquí tenemos a David y Anaí, bueno son personajes o personas que son, viven aquí precisamente en este estado, en este hermoso estado de Coahuila y ellos nos van a platicar un poco acerca de su participación en este evento, nos van a informar acerca de por qué se da y precisamente ahora en julio, a ver quién es el bueno ahí, si es bueno, hola yo soy David Fraustro de aquí de Saltillo, Coahuila, un gusto, Anaí, y yo soy Anaí Cárdenas, igual de Saltillo, Coahuila. Bien, pues estamos ahorita en el Festival de Talentos de la Escuela de Arte en Verano, una escuela, una institución dedicada a preparar docentes en la educación artística, ambos somos estudiantes de esta... Bueno, yo soy de primer grado, yo acabo de entrar y mi compañero es de tercer grado. Así es. Sí, y bueno, realmente este es mi primer Festival de Talentos que de la escuela organiza, entonces pues aquí podemos ver varias disciplinas en cuestión de arte, la primera fue baile, ahorita estamos en canto y después sigue fotomímica. Fonomímica. Fonomímica, perdón. Sí, después sigue fonomímica. Bien, la escuela cuenta con maestros bastante preparados en su área, tenemos maestros en artes plásticas, maestros en teatro, maestros en danza folclórica y en música, en donde pues platicamos acerca de la teoría, y no nada más de la teoría, sino también de la práctica, de las materias teóricas que se nos dan en esta institución, pues son Historia del Arte, Laboratorio de la Docencia y Metodología de la Investigación, materias que un docente en educación artística pues debe de dominar al 100%. Los invitamos a que busquen las redes sociales de la Escuela de Arte, Escuela de Arte en Verano, nosotros llevamos las materias teóricas de enero a junio y luego las prácticas las llevamos en el verano. Los invitamos a que se inscriban a esta institución, una institución preparada de nivel profesional, que pues va a ser de México un lugar mejor al preparar a docentes en las artes. ¿Algo más? Sí, pues es una forma de cultivar el arte, de cultivar las tradiciones, las culturas, entonces es muy buena oportunidad si les gusta todo este rollo del arte, del teatro, del folclor, que busquen la escuela es muy práctica, muy padre, la verdad es que ahorita que estoy en verano, apenas llevo tres semanas y ya no quiero salir. Así es, muchas gracias, gracias mi estimado por haber estado. Bien, bien, como podemos ver aquí, bueno, esto me llama mucho la atención, bueno, promover el arte, promover la cultura es fascinante, más en este mundo que anda un poquitito perdido, pero bueno, esto es parte de lo maravilloso de la sociedad, de la sociedad mexicana, desde Chiapas hasta Coahuila, por no decir, por ahí está Sonora, por ahí está Saltillo, también representando con sus trajes regionales y eso es lo importante, bueno, platíquenme un poquito acerca de su vestido, el traje aquí de caballero, ¿cómo es? Bueno, nosotros decidimos bailar, bueno, en esta demostración de talentos, el baile regional de San Buenaventura, que está formado por la falda de cuadros y por la blusa con holanes, entonces, bueno, la verdad es que en todos los años que yo vivo bailando folclor, es mi baile favorito, por siempre lo elegiría entre todos y pues San Buenaventura es un pueblo mágico, entonces, no sé, me gusta mucho, mucho este baile y por eso nosotros lo elegimos y mi compañero igual. Así es, bueno, San Buenaventura, Coahuila, el traje típico, pues es vaquero, ¿verdad? Solamente que a esta indumentaria que su servidor tiene le faltan las chaparreras, es importante que, pues, estén las chaparreras, ¿verdad? Dentro de la indumentaria típica de San Buenaventura, Coahuila. Un guapango, ¿verdad? Lo que bailamos, guapango de San Buenaventura, sí lo pueden encontrar en internet. Ok, me parece muy interesante todo esto de los bailes, la cultura. Sería mucho pedirles que bailaran un poquito, aunque sea sin música. Unos pasitos aquí de guapango. Bueno, ahí les dejo tantito, con esta me despido. Gracias a ustedes, ¿eh? Sí, pues ya, bueno, creo que pronto, en algún momento será, voy a tener que ir a San Buenaventura. San Buenaventura, Coahuila. San Buenaventura, Coahuila, bueno, en este hermoso estado para ir a conocer un poquito lo que se vive allá, la comida, la gastronomía que se consume por aquellos rumbos y a ver si me encuentro aquí a los jóvenes para que nos ilustren un poquito más con su cultura. Bueno, nosotros nos despedimos con una luna romántica y un sol alegre. La cultura en tierras coahuilenses es sinónimo de belleza y grandes tradiciones. Hasta luego.